Má barrios, ¿eh? ¿Qué pasa con lo sólido? ¿Es cierto lo que han dicho? Vámonos porque el domino lo va a dejar. ¿Será cierto? ¿No nos va a ir a esperar? ¿No? ¿Para dónde vamos? No, nosotros vamos, ¿por qué no venimos por estaciones? ¿Por qué es baja? Sí. ¿No venos, ah? Bueno, entonces llevamos un guía de turistas que nos va a ir a dar un tour. Nos va a ir a dar un tour, entonces nos vamos siguiendo. Vamos rápido porque el guía va rápido. Nosotros les vamos a mostrar a dónde vamos y qué vamos. Es nuestro guía, oye, entonces vamos a seguir el paso, ¿eh? Sí. Sí, porque si no, nosotros... Los pollos con gallina. Los pollos con gallina. ¿Qué tal? ¿Cómo está eso? Ajá, perdieron la lámpara, ¿eh? Ahí dejaron perdida una lámpara, ¿eh? ¿Qué fue? Me disparé a meter el dedo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? No para, mira. No, Wendy, te burla a la Cindy, mira. Mira mis uñas de los pies, qué grandes son. ¿Qué es lo que tenemos, mamita? Que no son grandes o otra cosa. Te hace burla, mira, Wendy. ¿Cómo un tanto, sí, te digas? ¿Estás cerca de aquí, don Miguel? Más que el cachito ese que nos sale a nosotros, es para allá. ¿Cómo, cómo? ¿De mi casa qué tan lejos está? ¿Él? Sí, ¿sí? Ajá, sí. ¿Cómo nosotros vamos a ir con el macho aquí, para allá? Pero, es por otro ruido. No me entendió. ¿Papi? ¿Y para dónde vamos, pues? No, 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 no. Está de muy lejos para allá, de allá. ¿Papi? ¿Puntan? ¿Usted va a ir a casa de la Claudia y hasta cómo está aquí? ¿Hasta cuánto tiempo? La casa, el pedazo, Wendy. ¿Qué? El terreno, ¿a cuántos minutos más o menos está? O, de la casa de la Claudia hasta, ¿cómo cuánto está el terreno? Así. ¿A cuántas horas está el terreno, por donde vamos? Minutos, horas, siglos, segundos. ¿Quince minutos, dice? ¿Quince minutos? El paso de él, pero como abajo, se funda. ¿Qué? ¿Quince de atrás la mamá? ¿Qué se la huelga? ¡Diablo, eh! ¿Y la huelga viene atrás? Ahora, pa, diga, no, pichita. ¿Para tirar esa chita, bonita? Dale, pa. Ah, te le va con esto. No hay agua, ya. Díganme qué chula de esa cosa. Ya me cansé. ¿De aquí se tiraban, va? ¿O se tiran, también? Bueno, gente, vamos entonces rumbo a ver un terreno de una suscriptora, porque hoy sí ya es cerrando de otra suscriptora ya. No, Miguel. Muy rápido, vamos a detener. Ah, vaya, chapa. No, Miguel, de esto no, este es un piloto. Un palo, este, sí. Tomy, él tiene que caminar despacio, pero caminar rápido. En carrera, camarada. Vamos a ver por qué lado estará. Yo creo que nos vamos a ir. ¿Cuándo veníamos caminando nosotros? Creo, no estoy segura. Yo estoy segura. Por ahí es porque aquí salimos a Catí. Ajá. ¿Está abierto? ¿Cuándo? Hola. ¿Cómo venía? Caminar. A turistear fuimos. Es porque es donde la Claudia, para arriba. ¿Está abierto? Fuimos a dar un tour. Un tour, fuimos a dar un mega tour. Vamos de regreso. Pero vamos por otro lado. Por otro lado, sí. Ajá. Vamos por otro lado y vamos rumbo a conocer un terreno. Ajá. De una linda y hermosa suscriptora. Ajá. Gracias, gracias, saluditos ahí. Gracias por el apoyo que nos está brindando. Que Dios nos bendiga. Y que le multipliquen grandemente. Y primeramente Dios ya, pronto, vamos a ser vecinos. Ajá, así como dijo ella. Ajá. Vamos a ser vecinos, dijo ella. Así que pronto, pronto, lo vamos a tener por las delicias. Hay muchas personas que han interesado en comprar terrenos aquí, ¿verdad? Ajá. Porque a mí ayer me habló una solicitud y me preguntó si no hayan terreno. A mí me han preguntado como cuatro, quizás. Ya que el día dice a Gerson que le dijo un maestro que si alguien quería comprar algún terreno, que le estaba vendiendo uno. Pero a ver, ¿a dónde va? Aquí por ahí Cocalito me dijo, yo le dije, me dijo él de cuánto era, no me acuerdo cuántas manzanas. Y yo le dije, como cuánto quieran, como cuánto quieren. Ah, eso no le puedo decir hasta cuando ya haya un trato, me dijo. Sí. Ah, pues cómo ganar, pues sí. No se puede hacer un trato. Ajá. Por eso si no sabes, ahí te va a decir 50 mil dólares. ¿Cuánto quieres? ¿80 mil dólares? Ajá. Ya ha firmado y todo. ¿Cuánto era? Creo que decía. Aquí está la calle para salir donde las playas. Ah. Ah, por aquí. Ah, que no se llamaba. Por aquí Ander se viene, entonces. ¿Quién anda, Miguelito? ¿Mi papi? No, yo, pues no, mi papi, mi papi, mi papi. ¡Sí! Si usted había dejado por tío ahí, le había dejado fácil con el carro aquí. Ajá. Ajá. Ah, sí, verdad. Pues todavía se puede. Claro. Lo que pasa es que yo no sabía que había por tío por el lado atrás. Aquí es donde pasan las carretas. Sí, es calle. Sí, es calle. Porque no venimos otro día como a darnos un tour así, para ver cómo. Ajá. Por ese lado. Pero me venga por el lado de atrás, papi. A la del de Milo. Ajá. ¿Este está hablando de Milo? Es que el palo que está allá es... No, no. No, no. No, no. Don Miguel de Don Milo, ¿eh? Dice, papi. El callejón. Vaya. Es que yo oí que el hijo es de Milo, ¿eh? Sí, es que no te acuerdas que aquí... Sí. Por eso que te cobraban así la... Sí, porque hasta aquí venían a dar vueltas. Ajá. Para el invierno. Hasta aquí venían a dar vueltas para... Para el invierno. Cuando estaba el invierno. Cuando estaba el invierno, sí. Ajá. Mire. Como que... ¿Qué? Mira, 7 como que... Se echó crema. Se echó crema, es la crema, se hace eso. No, no me echó. No me echó. Chucha, va que si, cuando uno, va que si se le hace uno cuando uno se echa crema. No, porque yo no me echó crema. No, porque yo no me echó crema. Sí, cuando uno lleva crema se hace ligosa y la siente es maligosa. Ah, pues el hablo. ¡Ahhh! Qué bonito se siente una de las que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vámonos mucho porque don Miguel te va a desesperar. ¿Usted cree que ya no va a desesperado ya? Vamos a verlo y después nosotros nos quedamos hablando locura. ¿Se acuerda que empezamos a hacer unos videos también? ¡Se acuerda ya! del bus no la vaca no la vaca estaba que ya nos iban a matar de bambú aquí había calles este terreno, este o aca es el de rica pero yo me acuerdo que él venía a dejar las vacas aquí porque la clara veníamos con la clara a dejar vacas hasta aquí la clara nos daba una cara por otro lado creo que aquí viene la llenita también a dejar vacas yo creo que sí allá por ese callejón dijo por allá ella dijo ayer es de las muchachas que andan con ellas y ellas como van a hacer videos van a dejar la vaca ooooh en el pie y cuesta que para sacar otra espina también ajá ajá hay las hormigas que viven en esas bolas sí pican sí pican duro duro pican en los diablos bueno entonces nos vemos en otro próximo video gente ya llegando al terreno ahí de la suscriptora nos vemos más adelante para que ella vea bien como está el mambo ahí para que ella vea bien como está el mambo ahí porque dice ella que la cosa fue así va nos vemos en otro próximo video gracias por vernos no se salden los anuncios por favor apoyen y y y y y